Libra, la carta de los finales, las cartas de las cosas que ya no quieres en tu vida. Libra va a estar botando todo lo que se imaginen, desde papeles, facturas, cosas. Pueden estar planificando algunas mudanzas, ya no necesitan estar en ese sitio y con todos esos objetos. Quieren deshacerse como de todo para ir con una maleta, literal o no, a un viaje completamente distinto. Libra va a estar desechando desde ropa, artículos, libros y recuerdos que como que les daba cosita y ahora quieren hacer ese movimiento. Pues es tiempo de hacerlo porque desde finalizar este mes de junio y hasta finalizar el mes de agosto o un poco más, ustedes van a estar cortando, 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 cortando y desintoxicándote. ¿Qué te recomiendo? Bota todo lo que puedas, deshazte de todo lo que puedas de bienes materiales que ya no utilices o regálalos. Eso sí, pon en tus espacios y en ti un onix o un cristal negro para que también te limpie y deseche todo lo que habías acumulado a través de las memorias un poco dolorosas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!